¡Hola! ¡Buenos días! ¿No está Ángel? Yo soy yo, como ustedes saben, Angelito se fue de vacaciones. Creo que descansa de nosotras. Yo sí, creo que todas también. ¿Estás sufriendo vos? Sí. Igual está Ángel muy activo con las redes. Podría tratar de relajar. Lejos. No lo sé si de eso. Porque no habla de su vida privada. Bueno, uno de sus destinos es New York. Lo van a encontrar, van a mandar fotos. Creo que se va 15 días. Dice que si nos va bien, tarda más. O sea, yo quiero que nos vaya bien, pero me gustaría que no tarde. No, no, que vuelva. Siempre que vuelva. Fue un estresazo llegar, chicas. No sé si saben, a la gente le voy a contar que yo vivo en Pilar, dos horas y media panamericana. Llegué hace 10 segundos. Me paré, me apoyaron. Yo gritaba que haya... Linda, está Maite en mi lugar. Me encanta que estés. Acá todas te odian, pero sos grosa. Ah, no, no la volviste. No, bueno, y a Bicoli. No, no. Podés excluirme, podés excluirme. Te ubicamos. ¿Vos la querés? Podés excluirme, porque mientras vos no estabas y estabas de vacaciones, acá todo este panel la maltrató a Bacar. Y vos la defendías. Yo la... Lo bueno de que está acá, que no puede tuitear. Pero ella porque está ciclotímica, embarazada. Muy bien. Qué atrevida. Igual tanto la viva porque estás en mi silla. Maite, querida Maite, cuando alguien ose criticarte, mandá a la gente esa a la calle, porque muy pocos han hecho la calle. La calle real. Por eso, vos lo sabés, la lluvia, la lluvia, tener hambre, querer comer. No te pongas pesada, corto micrófonos en seguida. ¿Me vas a parar el micrófono? La lluvia hoy me arruinó. Ahora tenés ese poder. Intentar. Cortar el micrófono a Evelyn, posta. Claro. Cortar el micrófono a Evelyn. ¿No se escucha? ¿Dónde se la corta? Bueno, fin del tema. Como soy una ex botinera o botinera ya en desuso, vamos a ir al primer tema del día, que es donde yo nado con fluidez. Vamos a ver un informe de la guerra inter...